... ...cártel, cigüeñal, pistones, bujías, válvulas... ...todas estas piezas ensambladas constituyen el motor de un vehículo... ...eso que se pone en marcha cuando giramos la llave de contacto. Pero para que todo esto funcione es necesario el combustible... ...el alimento que hará que el motor comience a rugir. Aunque en boca de todos esté el coche eléctrico... ...la alternativa a los combustibles fósiles... ...podría pasar también por el motor de hidrógeno... ...y en esa dirección está trabajando el taller de automoción... ...de la Universidad Pública de Navarra. Están adaptando un motor de gasolina... ...para que funcione también con hidrógeno. Las principales modificaciones en el motor de gasolina inicial... ...se han realizado en el control... ...y en los sistemas de alimentación y refrigeración. Los inyectores de ser inyectores... ...que inyectan un combustible líquido como gasolina... ...a un inyector que inyecta... ...o un combustible gas... ...y por lo tanto necesitamos inyectores de gas más voluminosos... ...y que tienen otro tipo de control, ligeramente distinto. Es decir, el sistema de alimentación de combustible... ...ha sido las principales modificaciones... ...y luego sobre todo el control... ...la combustión de la gasolina y la combustión del hidrógeno... ...definen sustancialmente... ...y por lo tanto... ...todos los parámetros electrónicos de tiempo de inyección... ...el cuándo inyectar, etcétera... ...esos han tenido que ser modificados... ...pero eso requiere una programación... ...digamos tipo software... ...en la unidad de control. Los ingenieros que trabajan en el proyecto... ...ya han realizado las pruebas... ...en la celda de ensayos del laboratorio de motores... ...con resultados positivos... ...aunque la potencia se reduce ligeramente... ...en comparación con un motor de gasolina. El motor experimental... ...perteneciente a un Volkswagen Polo... ...llegó a registrar 5.000 revoluciones por minuto... ...y una potencia suficiente... ...para alcanzar los 140 kilómetros por hora. Se trata de un paso importante... ...ya que el hidrógeno es un combustible inagotable... ...fácilmente extraíble del agua... ...y que en su combustión... ...no produce emisiones contaminantes... ...ni de efecto invernadero. Al tratarse de un gas... ...el hidrógeno estará contenido en bombonas. De la misma manera que tradicionalmente... ...antiguamente... ...se cambiaba la botella de butano en las casas... ...aquí cambiaremos la botella de hidrógeno... ...es decir, no recargaremos... ...sino que cambiaremos la botella o la bombona... ...como queramos llamarlo de combustible... ...cuando esté vacía la quitamos... ...y metemos una nueva. En el prototipo se utilizarán tres botellas de acero... ...con una capacidad de 18 litros... ...y que permiten una autonomía de unos 140 kilómetros... ...siempre en función de la conducción. El modelo en el que se está trabajando... ...es un modelo híbrido... ...por lo que el motor contaría con el doble de piezas... ...por un lado, las destinadas a la gasolina... ...y por otro, las correspondientes al hidrógeno. De este modo, el conductor podrá elegir... ...en cualquier momento y sobre la marcha... ...el tipo de combustible que va a quemar. Para finales de año el proyecto estará terminado... ...sin embargo, aún habrá que esperar varios años... ...para ver las primeras unidades de este tipo de vehículos... ...en las carreteras. Serán vehículos no contaminantes... ...desde el punto de vista de la combustión... ...pero continuarán generando contaminación acústica. El motor, el tubo de escape, la vibración de la carrocería... ...el contacto de los neumáticos contra el asfalto... ...todos ellos son fuente de ruido... ...en mayor o menor medida. La legislación establece el límite de ruido... ...en 55 decibelios por el día... ...y en 45 decibelios por la noche... ...pero estos límites... ...son superados en muchas ocasiones. El grupo de acústica del Departamento de Física... ...de la Universidad Pública de Navarra... ...ya ha realizado algunos trabajos... ...para lograr coches más silenciosos. Nosotros, por ejemplo, hemos realizado trabajos... ...concretamente en reducción de ruido en servofrenos... ...y la verdad es que con medidas muy sencillas... ...se puede reducir notablemente el ruido del servofreno. Pues un determinado apantallamiento... ...que reducía con una muy sencilla fibra de vidrio... ...era un costo de dos céntimos en cada sistema... ...en cada vehículo, dos céntimos de euro... ...y se reducía apreciablemente los niveles de alta frecuencia". La solución pasa por una mejora de las piezas una a una. Un buen dibujo neumático, el diseño del tubo de escape... ...o el apantallamiento del motor son algunas posibilidades. Pero existe otra parte del problema... ...que se traduce en el ruido que genera el tráfico en su conjunto. Para buscar mejoras, es necesario conocer la incidencia... ...de este ruido en las distintas zonas. La medición física es un método utilizable... ...pero requiere mucho tiempo, esfuerzo y es muy costoso. Actualmente se recurre a los métodos computacionales. Se modelizan las condiciones acústicas del terreno... ...y todas las fuentes de ruido. Y se introducen los datos en el ordenador... ...que se encarga de realizar los cálculos... ...y de dar posibles soluciones... ...como las pantallas de protección de ruidos. Se van generando las isófonas... ...siempre que haya apantallamiento se verá la reducción... ...como entra en toda la urbanización... ...y cuando llega a la barrera, protege a toda la zona construida... ...cumpliendo los objetivos de calidad". Ante situaciones parecidas, las respuestas son múltiples. La instalación de paneles antirruido es la respuesta... ...que se está dando al exceso de ruido en las autopistas y autovías. La reducción de la velocidad... ...o incluso la conversión de las vías en calles peatonales... ...es la alternativa más socorrida en los núcleos urbanos. El grupo de proyectos del Departamento de Ingeniería Rural y Renovables... ...trabaja en otra posibilidad... ...el cambio de asfalto. Recicla materiales de desecho de obras... ...y utiliza materiales empobrecidos... ...como base para la obtención de nuevos materiales... ...empleados en la construcción de carreteras. Lo primero que hacemos con el material... ...cuando llega al laboratorio es secarlo... ...secarlo y machacarlo en un par de máquinas... ...para conseguir una homogenización del material... ...y una granulometría, un tamaño máximo del material... ...mucho más pequeño, más adecuado... ...para la realización de los ensayos en laboratorio. El proceso de fabricación es preciso... ...a una cantidad concreta de material... ...se le añaden aditivos estrictamente pesados... ...puede tratarse de aditivos convencionales... ...como la cal o el cemento... ...o aditivos alternativos... ...como residuos de una combustión de plantas térmicas... ...u otro tipo de residuos industriales. Para homogeneizar la mezcla... ...se añade un poco de agua y se compacta la masa. ...y la aplicación de 25 bordes de la masa... ...que tiene la máquina... ...en cada una de las tres partes. Tras un tiempo de curado... ...se somete a presión para calcular su resistencia... ...y se anota el resultado. Procedemos a sacar la probeta... ...en el día de rotura que le toque... ...y llevarla a la máquina multiensayos... ...a la prensa... ...donde la romperemos... ...y determinaremos el incremento... ...en la resistencia... ...que ha ofrecido a la rotura... ...en función del tiempo que haya pasado. Se puede ver cómo se abomba... ...y llega un momento en que ya la probeta... ...ya no ofrece más resistencia. Las pruebas se realizan con distintas mezclas... ...y distintos tiempos de curado... ...hasta hallar el más eficaz. El resultante se puede utilizar... ...en la construcción de nuevas infraestructuras... ...y en la recuperación de carreteras y caminos... ...que se encuentren muy deteriorados. La adición de estos productos... ...y su trabajo in situ... ...permite la recuperación de los pavimentos... ...en este caso consistiría en una rotura... ...del pavimento actualmente existente... ...y deteriorado... ...su homogenización a una granulometría pequeña... ...su mezcla con el aditivo y agua... ...y su compactación en situ. La reutilización de estos materiales de desecho... ...permite además de mejorar las condiciones de un suelo... ...que actualmente se está desechando... ...eliminar grandes volúmenes de residuos... ...que suponen un coste para los productores... ...y un problema ambiental. ...y un problema ambiental. ...y un problema ambiental.